Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy María Angélica, Miss Mangel, y vamos a reaccionar al segundo capítulo de The Mandalorian, así que comencemos. El personaje de esta señora me encanta, me encanta. ¡Trabajita, me encanta! ¡Ah, llegó Mando! ¡No! ¡Hola, bebé! ¿Y dónde aprendiste a saltar por la que deberías comprar este bello armatoso? Lo hallo con un golpecito. Yo como que no soy ese droide, hasta luego. Está temblando. ¡Qué pecado! ¿Y si se lo llevó? Pensé que no. Yo no me lo hubiera llevado. ¡Ay, por Dios, qué miedo! Llegaron, ahora sí. ¡Ay, no, no, no! ¡No estoy listo! ¡Ay, qué pecado! A mí me fascinan esos droides. ¡Ay, se desapareció! ¡Respóndeme! ¡Ay, qué! ¿Qué es eso son esos morracos tan enormes? ¡Ay! Y ese sable que es súper pesado, por Dios. El droide. ¡Ay, Figo estaba escondido! ¡Ah, no, 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 no! Estaba maltratado. Ya le habían pegado y yo es que escondido. ¡Qué horror! Me siento mal. La atmósfera sí es respirable. ¡Ja! Boquatán tiene razón. ¡Un casco! ¡Un casco mandaloriano! ¿Qué es eso? ¿Como una araña mecánica? Pero Grogu que utilice la fuerza y haga algo, ¿no? Está miedoso. ¡Ay, pobrecito también! Grogu, te vas a quedar quieto. Todos los cascos. O sea, no había un casco. Habían miles de cascos ahí. ¿Lo van a asar? ¿Lo van a quemar? ¡Ay, tan lindo todo chiquilinguis! ¡Con la fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! Y él está desmayado cuando está privado. ¡No y de ahí a que se vaya el otro planeta a buscar la Boquatán! ¡Es demasiado! ¡Pue pucha, me asustó! ¡Ay, por Dios! ¡Claro, esto lo vimos en el tráiler! ¡Ya no recordaba! ¡Ay, qué lindo! Mostrando su fuerza. ¡Ay, divino! Menos mal, le dijo dónde era. Menos mal, antes de eso, le dijo dónde era. Oiga, pero este niñito, súper inteligente. O sea, viajar en una nave solito, así, yo me muero. Y él, ¿cómo le va a hacer entender que se tiene que ir con él? Cuando vea al niño, va a entender que tiene que irse con él. No me vas a entender, ven conmigo. ¡Se fue! ¡Ay, qué maravilla! Ella está emocionada de ir de nuevo allá. Está emocionada. Estaba como buscando una excusa para ir, realmente. Y la encontró. ¿Cómo no lo va a guiar hacia él? Si fue hasta otro planeta por ella. O sea, el niño es lo más valiente que existe. Está dolida. Tan linda es que se le ven esas orejitas así bajando. ¡Vamos, baby! Tú eres más valiente. Eres fuerte. ¿Puedes contra todos ellos? ¡Ay, cuidado! Me encanta lo decidida que es, Boca. ¡Deja que te ayude, Grobu! Bueno, no. Él se puede cansar muy rápido y quedará dormido. No, Bonky. Ya debe ser mucho más fuerte. Porque se fue a entrenar con Luke. Pero el niño al final tiene que ayudarle como para demostrar que sí es muy fuerte, ¿no? Ok, no. Es una vaina súper rara. Es como entre una mezcla de droide y otra especie. Lo está asando. ¿Lo va a asar? No sé por qué pienso que es como... Asan los pollos. ¡Bien, baby! El sable, el sable, el sable oscuro, el sable negro. ¡Quería ver la boca con el sable! ¡Eso sí que fue épico! ¡Ay, maldita sea! ¡Qué porquería eso! ¡Pues pucha! Yo le meto ese sable por ese ojo a ver si no... Si vuelve a despertarse. Perdón, la desconfianza es de todo. Uno nunca sabe. ¡Que el niño tiene hambre! ¡No pienso ir contigo! ¡Din, nunca descansa! Bueno, métete pues en las aguas y chapucea y vámonos. Una fotico y ya. ¿Te sientes bien? Eso es lo que viniste. ¡Pucha! ¡Din es lo más correcto! O sea, él podía haber dicho... No, sí, yo fui y nadé en las aguas y ya... Debo tener la redención. Pero el tipo no. El tipo es súper honesto. Es hermoso. ¿Qué fue eso? ¡Ay, cuando no es una es otra! ¡Dios mío! ¿Qué se hizo? Ahí está. Menos mal tienen esa vainita que los impulsa. Imagínense subir... A Din... Todo eso. Esa vaina es enorme. ¡Oh! Estos capítulos están muy cortos, chicos. Está muy bueno. Me encantó este capítulo. Cada vez como que va aumentando más la emoción y el hype por The Mandalorian. Chicos, déjenmelo en los comentarios qué les pareció este capítulo. Y nos vemos en el próximo video. Chao. No.